La tierra es nuestra vida. Como productores la cuidamos, la trabajamos y nunca deja de sorprendernos. Durante más de 40 años hemos luchado junto a nuestros socios y sus familias por ofrecer los mejores productos y servicios, adaptándonos a las circunstancias y necesidades del mercado en cada momento. Anecoop es la suma del esfuerzo de muchas personas que juntas han conseguido crear algo grande y llegar muy lejos. Cultivamos historias. Nuestra preocupación por el mundo que nos rodea y la calidad de vida de las personas que viven en él hace que sigamos luchando juntos por una meta. Contribuir a una sociedad en la que todo tipo de familias puedan disfrutar de unos productos más sabrosos y más saludables. Somos Anecoop, un gran grupo cuya unión beneficia el desarrollo sostenible de los territorios al apoyar el trabajo de pequeños y medianos agricultores que con su profesión contribuyen al mantenimiento del ecosistema. Juntos trabajamos para lograr la mayor rentabilidad y los mejores mercados para nuestras frutas, hortalizas y vinos, aportando valor y experiencia para estar presentes en los principales puntos de venta de más de 70 países en todo el mundo. Trabajamos para unir la agricultura al comercio y para asegurar el acercamiento de ambos según sus necesidades. Apostamos por la innovación y la formación continua. Y es que la implicación y la motivación son los valores que nos ayudan a alcanzar los mejores resultados. Damos la cara. Por nuestros clientes, por los consumidores, por nuestros socios, por la calidad de nuestros productos y por el campo, cuidando los recursos naturales. Fieles a este compromiso, hemos desarrollado un sistema propio de gestión de calidad y control de los procesos llamado NATURANE, con el fin de aportar el máximo en materia de seguridad alimentaria. Realizamos una evaluación constante de las novedades mundiales tanto en sistemas de producción como en variedades, transfiriendo posteriormente a nuestros socios el conocimiento adquirido. Nuestro trabajo en la mejora de la producción y en el desarrollo de tecnologías post cosecha nos ha llevado a ser un punto de referencia en innovación con la introducción en el mercado, entre otros productos, de las sandías sin pepitas y el caqui pérsimo. Además, nuestras oficinas comerciales en las principales zonas de producción españolas, una red comercial propia en diferentes países y varios centros logísticos, nos permiten estar más cerca de nuestros clientes y agricultores para ofrecerles una atención individualizada. Y es que, al final del día, luchamos por recoger lo sembrado. Somos una empresa de personas para personas. Nos enorgullece saber que gracias al esfuerzo conjunto de muchos hombres y mujeres y a las innovadoras propuestas que desarrollamos, podemos seguir cultivando nuestro presente y nuestro futuro. Que los agricultores sigan viviendo de sus tierras y que nuestros clientes renueven su confianza en nosotros cada día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.